La formación continua y la actualización del conocimiento son fundamentales para los profesionistas en la actualidad. Es por eso que el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal para la Fundación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca y la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior Ciencia y Tecnología, conjuntamente con las instituciones de educación superior, han organizado la primera Expoferia de Postgrado Electoral. En esta actividad se tiene el propósito de informar a quienes aspiren a ingresar en este nivel educativo cuál es la oferta que tenemos en los niveles de Especialidad, Maestría y Postgrado. Esta actividad se llevará a cabo en los medios digitales del 17 y 18 de noviembre, un horario de 9 a 16 horas. Estamos considerando la participación de 26 instituciones de educación superior, 13 de carácter particular y 13 del régimen. Quienes ofrecerán un total de 24 especialidades, 147 programas de maestría y un total de 29 programas de doctorado. En esta actividad que se lleva a cabo en estos dos días, tendrán la posibilidad de conocer cuál es la oferta educativa, pero además, cuáles son los servicios que ofrecen las instituciones de educación superior, programas de becas, estancias y desde luego los convenios de colaboración que tienen con otras dependencias que tienen ciudades del país. Es una oportunidad que tenemos que darles. Es una oportunidad que tienen todos los jóvenes oaxaqueños, todos los profesionistas, de continuar su formación profesional. Y hemos utilizado este medio de comunicación para poder informarles de esta actividad que hemos llevado a cabo durante 10 años de manera interrumpida y que hemos migrado hacia la manera digital. Para esta ocasión, nos estamos apoyando con las siguientes páginas de ley. Escojera de Postgrado Oaxaca, también la página de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del municipio de Oaxaca de Juárez. Y también en el canal de YouTube de Huapo Oficial. Como usted podrá ver, tenemos toda la posibilidad de ofrecer información y desde luego a quienes aspiran a continuar sus estudios profesionales y su formación para bien y de Oaxaca, tenemos que seguir creando para poder construir una mejor Oaxaca. Nos esperamos, esperamos que todos tengan una mejor participación. Muchísimas gracias. Desde el municipio de Oaxaca de Juárez, las y los invitamos a participar en esta actividad y a seguir formándose profesionalmente. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.